Hola, muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal una vez más. Hoy os traigo otro cochecito de nuestros amigos de Facebook, la misma página de donde saqué el Citroën Saxo, así que os dejaré el link en la descripción. Y ya sabéis, si queréis más coches como estos, con que sigáis la página, hagáis una donación, un pequeño donativo, y compartáis sobre todo, el que la gente se pueda unir, no los coches en sí, porque los coches se supone que son privados, y no se pueden compartir, pero bueno, sí para que la gente, cuanto más gente se una y más gente done, pues más coches habrá y más posibilidades habrá de encontrar coches curiosos como este, por ejemplo, que traemos hoy. Ya os he traído el Citroën Saxo, el KitKar, que creo que lo tienen muy poca gente, vamos, los que lo hayan descargado de esta página, porque la verdad es que el mod es un mod privado, que ha hecho, creo que Beto, creo que Beto Fernández, es el que ha hecho, pero bueno, yo lo he sacado de la página esta de Facebook, y espero que os registréis, que donéis y que podáis disfrutar de estos coches también. En fin, sin más dilaciones, os dejo con el coche y con la subida que voy a hacer, y nada, a ver el tiempo que sale, como veis ya no llevo casi gasolina, pues he estado probando ahí unas 4 o 5 veces, y me he dado cuenta de que con 10 litros el coche, la verdad es que se comporta de otra forma, totalmente diferente. Y nada, aquí os dejo primero el coche para que lo veáis, es un Toyota 206, está muy, muy bien, muy burrado, y la verdad es que la conducción, pues, está muy bien. Vamos a ver el tiempo que hace, que tenemos ahí el Saxito con 1.48, en principio voy a traer todos los KitKat que tengo, los traeré en este circuito, y haremos una comparación de tiempos, a ver cuál es el más rápido. Tenemos el del Saxo, vamos a ver el que hace el 206, y el próximo será el Citroën Sara KitKat. Así que nada, vamos a ver, vamos a hacer la subida y a ver qué tal. Vamos a ver la segunda que es un poquito más fuerte... Raí, 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 Raí. La primera arquilla no está mal, vamos a ver la segunda que hace un poquito más corta, bueno, vamos muy bien, la verdad para ver que no estamos aquí, que el coche aquí, este, tiende a morrear miralo, miralo, lo que ha faltado pero el pelo de un calvo vamos a ver la última zona del circuito, que es la más rápida a ver cómo se comporta esto pues nada chicos, es lo que hay jodida, a volts, y otra vez y nada, ahora ya, yo un poquito más concentrado y más tranquilo y vamos a ver el tiempo voy a decir, que solo he subido 4 o 5 veces con este coche no he subido más en el circuito, pues bueno me acuerdo hoy cuando la subida que hicimos con el MX-5 que esta la hicimos con el MX-5 la siguiente ya cambiamos el otro bienche a ver si ahora nos la acabamos otra vez aquí bueno, vamos a ver la zona rápida vamos a ver la zona rápida, que es donde la hemos acabado antes y esperamos no cagarla otra vez huele rojo aquí huele rojo aquí comparado con el MX-5 comparado con el de saxo, nada, muy lento se podría bajar aún así, pero bueno 1.49 en un segundo y dos décimas más lento que el circuito de saxo pues nada, ¿no? pues nada, chavales nos vemos en el siguiente coche que como he dicho antes no se si lo he dicho al final o no bueno, el siguiente coche que traeré que será el centro donde se hará quitar así que nada, nos vemos en el próximo, ¿no? hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima